¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general? Al arte, absolutamente nada. ¿Nada? Nada, nada. ¿Y a la vida? No, no, porque soy, lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor, para ser buen pintor hay que ser un poco burro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.